Gustavo Adolfo Infante se disculpa con sus compañeras de trabajo tras haber mantenido una fuerte discusión Recientemente los conductores del matutino de Sale el Sol tuvieron unas fuertes diferencias a la hora de hablar sobre un tema Diferencias que no se quedaron simplemente hasta ahí, sino que por el contrario los llevó a mantener una calurosa pelea frente a las cámaras que los grababan en vivo Con palabras provenientes de Gustavo Adolfo hacia sus compañeras como que Johanna Vega lo tiene harto y que quería que se fuera del programa O en dado caso él se iría, porque el chiste era ya no verle más la cara Durante el pequeño encuentro que Johanna Vega Viestro e Infante tuvieron y que se dijeron de palabras en pleno show La mediadora de este conflicto y quien tuvo que intentar calmar la pelea fue Ana María Alvarado Sin embargo a pesar de sus esfuerzos por tranquilizar las cosas no pudo hacer nada Lo cual el pasado jueves 8 de septiembre lo llevó a ser el centro de atención durante el programa Pero también en las redes sociales por su violento comportamiento que presentó Cabe destacar que este conductor se lanzó rosas a sí mismo durante el show Con que él es el único que da notas exclusivas al programa Lo cual personalmente desconozco si es cierto, pero bueno Por ello invitó a sus compañeras a que ellas hagan sus propias entrevistas Pues según él no se vale que todavía pese a lo que hace quieran hacerlo de menos Sin embargo el punto más alto de dicha discusión se llevó a cabo cuando Adolfo Infante tomó sus cosas Y advirtió a los productores y directivos con que quería que tomaran una decisión De o es él o es ella, pero alguno tenía que irse Y la conductora inmediatamente reaccionó preguntándole si acaso estaba amenazándola A lo que María Alvarado comentó que ese no era el lugar para expresar sus diferencias Porque realmente estaban en vivo No obstante el par continuó discutiendo Pero ya fuera de cámaras por el corte comercial que ocurrió Y hasta ahí llegó la pelea Finalmente a consecuencia de esto, a Infante se le acusó en las redes sociales Sobre el maltrato que ejercen sus compañeras y o trabajadores Por lo que arrinconado se vio obligado a dar de forma pública una disculpa Donde reconoció que su reacción no fue la mejor Así que a Joana Vega, a María Alvarado y a todos sus espectadores Les pedía una disculpa, pero principalmente a la audiencia Porque son lo más importante del programa Y también pedía perdón a sus compañeras Si es que se sintieron de alguna forma ofendidas por él antes de su discusión No olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Gracias!